Señor Rajoy, tenemos un problema de definición cuando se moviliza en Cataluña para decidir. Más de dos millones y medio de personas no tenemos un problema con determinados dirigentes, tenemos un problema de naturaleza política y así creo que hay que abordarlo. Por lo tanto, no caben soluciones exclusivamente escritas sobre la base del recurso a los jueces, o a los policías, o a los guardias civiles, o incluso al jefe de Estado, a quienes se hacen protagonistas en un relato y una narrativa en la que no deberían serlo. Debería serlo la política, la negociación y el diálogo. Creo que esas son las herramientas y los cauces políticos que hay que abrir. Y ustedes y este Gobierno tienen la necesidad de abrir esos cauces políticos. Señor Rajoy, yo no soy independentista, no soy nacionalista, nací en Logroño, me he criado en Sevilla y en Málaga. A mí no me confunden las banderas, creo que los recortes en sanidad pública y educación pública son los mismos los que hace usted que lo que hace el Puigdemont, pero no ignoro ese problema político. Pertenezco a un partido sin el cual no se entendería la transición, el PC. Y en virtud de eso puedo decir que en la transición quedaron muchas cosas por hacer y muchos de los errores de esa transición se están viendo ahora. Nuestro país es un país plurinacional. Nuestro país tiene enormes deficiencias, no solo de territorio, sino que tienen deficiencias que han de ser resueltas. La gente pasa privaciones en sanidad, en educación, en miseria, en desigualdad. Hay que abordarlas. Por eso hay que hacer una revisión total del elemento constitutivo. Hay que hacer una revisión de la adaptación constitucional. Hay que adaptarla a una sociedad que ha cambiado 40 años después. Por eso hay que ser audaces y valientes. Nuestro país, insisto, es plurinacional. Y esos cambios hay que hacerlos no desde arriba, sino contando con la gente de forma participativa. Y hay que garantizar que haya un proyecto de país que garantice a la gente sus derechos fundamentales. Todo eso está en riesgo y ustedes no sean, por favor, irresponsables, porque nos jugamos no las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones. Muchas gracias.